Existen tantas reglas que se deberían seguir en esta jungla de la existencia, acosada por los enemigos de la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento, los malos hábitos y los deseos errados que, si procurásemos recordar tales normas constantemente, nuestra vida se volvería intolerable. Nos cansaríamos de ellas, puesto que las potencialidades de cada faceta de la vida son ilimitadas en su variedad. Si te esfuerzas, por ejemplo, por aplicar todas las reglas de la salud, comprobarás que no dispones de tiempo para pensar en nada más. Y todos te ofrecen diferentes principios sanitarios para seguir. Nos encontramos bajo el dominio de una hipnosis generalizada. Personalmente, al poner a prueba diferentes métodos, he comprobado la siguiente verdad, que es que la mente controla la eficacia de todos ellos. Dios nos ha dotado de un magnífico instrumento de protección, más poderoso que la artillería, la electricidad, los gases venenosos o cualquier medicamento, y es la mente. Es esta última la que debemos fortalecer. En cuanto al cuerpo, yo cumpliré solamente con la voluntad de Dios. Si Él me indica que debo recurrir a un médico, lo acepto, y si me pide que sufra, también lo acepto. Cualquiera que sea su voluntad, esa es también la mía. Una fase importante de la aventura de la vida es el dominar la mente y mantener esa mente controlada en constante sintonía con el Señor. En eso reside el secreto de una existencia feliz y exitosa. Aun cuando adoptes medios físicos de curación, no deposites toda tu fe en tales métodos, sino en el poder de Dios que yace más allá de ellos. Así, por ejemplo, si te hieres un dedo, desinfecta tu herida, pero ora al mismo tiempo interiormente. Señor, ayúdame a no depender de medicamentos, sino solamente del poder de la mente. No has aprendido cómo alcanzar semejante estado mental. Este puede obtenerse a través del ejercicio del poder mental y de la práctica de sintonizar la mente con Dios en la meditación. Antes de negar el poder de la materia y de los remedios físicos, es necesario que alcances un poder absoluto sobre la mente. Mientras no hayas alcanzado semejante dominio, es preferible que adoptes las medidas ordinarias para mejorar la condición de tu cuerpo. Solamente cuando eres capaz de no experimentar efecto alguno tras haber ingerido veneno, puedes verdaderamente negar la realidad de la materia y afirmar que la mente lo es todo. Pero antes de hacerlo, debes haber alcanzado semejante estado de conciencia. Dios te ofrece un arma invencible para liberarte de todo pesar y sufrimiento, y es la sabiduría adquirida a través de la comunión con Él. La forma más fácil para superar las enfermedades, las decepciones y los desastres es mantenerse constantemente en sintonía con el Señor. Somos cual niños pequeños que han sido abandonados en el bosque de la vida y se han visto forzados a aprender a través de sus propias experiencias y dificultades, cayendo en las trampas de la enfermedad y de los malos hábitos. Una y otra vez nos vemos obligados a clamar pidiendo ayuda. No obstante, la ayuda suprema sólo viene a nosotros cuando nos sintonizamos con el Espíritu. Cuando quiera que te encuentres en dificultad, ora, di, Señor, Tú estás dentro de mí y en torno mío. Me encuentro en el castillo de Tu presencia. He estado luchando a través de la vida, rodeado por todo tipo de enemigos mortales. Pero ahora comprendo que ellos no son realmente agentes destructivos para mí, sino que Tú me has colocado en esta tierra para poner a prueba mi fortaleza. Ese es el único objetivo de mis dificultades. Estoy dispuesto a luchar en contra de los males que me rodean. Los conquistaré a través de la omnipotencia de Tu presencia. Y cuando haya terminado con la aventura de esta vida, diré, Señor, no fue fácil ser valiente y luchar, pero cuanto mayor fue mi terror, mayor fue también la fortaleza que Tú me diste. Ello me permitió vencer y tomar plena conciencia de la verdad de que estoy hecho a Tu imagen. Tú eres el rey de este universo y yo soy tu hijo, un príncipe del universo. Por lo tanto, ¿qué puedo yo temer? Tan pronto como te percates de que has nacido como un ser humano, tienes ante ti todo tipo de temores y no parece existir escapatoria alguna. No importa cuántas precauciones adoptes, siempre habrá algún riesgo en alguna forma. Tu única seguridad yace en Dios. Ya sea que te encuentres en la jungla africana, en la guerra o atacado por las enfermedades y la pobreza, simplemente dile al Señor y cree en lo que afirmas. Estoy atravesando el campo de batalla de esta vida en el interior del carro blindado de Tu presencia. Estoy protegido. No existe ninguna otra forma de seguridad. Haz uso del sentido común y confía plenamente en Dios. Lo que te sugiero no es algo excéntrico. Solo te urjo a afirmar y creer, no importa lo que suceda, la siguiente verdad, que es, Señor, sólo Tú puedes ayudarme. Son muchos los que caen víctimas de la enfermedad y de los malos hábitos y no son capaces de erguirse nuevamente. Jamás digas que no te es posible escapar. Tus tribulaciones son sólo temporales. Incluso el fracaso de una sola vida no basta para decidir si eres o no un éxito. El vencedor adopta la actitud siguiente y dice, soy un hijo de Dios, no tengo nada que temer. Así pues, no abrigues temor alguno. La vida y la muerte no son sino diferentes procesos que se desarrollan en tu conciencia. Todo cuanto ha creado el Señor no tiene otro propósito que el de ponernos a prueba sacando a la luz la inmortalidad del alma que se oculta en nuestro interior. En eso consiste la aventura de la vida y ese es su único propósito. Y la aventura de cada individuo es diferente, es única. Deberías estar preparado para afrontar todo problema físico, mental o espiritual mediante el uso del sentido común y la fe en Dios con la certeza de que tanto en la vida como en la muerte tu alma permanecerá invencible. Jamás puedes perecer, porque ninguna arma puede herir al alma, ningún fuego puede quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento secarla, porque el alma es inmutable, serena e inamovible y todo lo penetra. Así que eres por siempre la imagen del espíritu. ¿No aporta acaso una gran libertad mental el saber que la muerte no puede acabar con nosotros? Cuando viene la enfermedad y el cuerpo cesa de funcionar, el alma piensa, he perecido. Pero el Señor la sacude y le dice, ¿qué te sucede? ¿No estás muerta? ¿Acaso no estás pensando todavía? Mientras camina, el cuerpo de un soldado es alcanzado y destrozado por una bomba. Su alma clama, he muerto, Señor. Y Dios le dice, por supuesto que no, no me estás hablando, nada puede destruirte, hijo mío, estás solo soñando. Entonces el alma comprende lo siguiente, esto no es tan terrible. No era sino esta mundana conciencia temporal mía, según la cual soy solo un cuerpo físico, la que me indujo a creer que el perderlo sería mi fin. Había olvidado que soy el alma eterna. Los verdaderos yoguis son capaces de controlar la mente en toda circunstancia. Cuando has alcanzado semejante percepción, eres libre. Entonces sabes que la vida es una divina aventura. Jesús y otras grandes almas han comprobado lo anterior. Nada podía alterarlos, ya que disfrutaban ininterrumpidamente del dulce romance con Dios. Esta es la única parte significativa de la aventura. El amor humano carece de todo sentido, salvo que se encuentre anclado en el incondicional amor de Dios. Dos jóvenes se enamoran, pero al cabo de cierto tiempo pueden también desenamorarse. El romance con los seres humanos es imperfecto. El romance con Dios, en cambio, es perfecto y eterno. Solamente cuando hayas vencido sus peligros mediante el ejercicio de tu voluntad y poder mental, de la misma manera que lo han hecho las grandes almas, habrás terminado con esta aventura de la vida. Entonces podrás mirar retrospectivamente y decir, Señor, fue esta una dura experiencia. Estuve a punto de fracasar, pero ahora me encuentro contigo para siempre. La vida nos parece una maravillosa aventura cuando el Señor nos dice finalmente, todas esas experiencias aterradoras han concluido. Me encuentro contigo para siempre. Nada puede herirte. El hombre juega en la vida como una pequeña criatura, pero su mente se fortalece a través de su lucha contra las enfermedades y las dificultades. Todo aquello que debilita su mente constituye su peor enemigo, y todo aquello que la fortalece es su mejor refugio. Ríe ante cualquier dificultad. El Señor me ha demostrado que esta vida no es sino un sueño. Cuando despiertes, la recordarás solamente como un sueño anterior, en el cual hubo tristezas y alegrías, conocerás entonces tu eternidad en el Señor. Om Gurú, Hai Gurú. Gracias. 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 Gracias.